Lo que el viento se llevó, oh, que vida es la vida, transitoria el mundo, la dinámica nos engulle. La vetrina. Mis amigos los libros. ¿Yo si leo? ¿O pasó de moda la lectura? La jogata. Incendio, luz y calor, llama benéfica. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Los mochachitos. Son las flores de la vida. Son jardín. El muchacho cabresteando la mula. Carga y enjalmas es la vida. Fatigas y dolor. Pero qué bella es, pese a todo. Yo en cuclillas y una brasa. Medidas de carpintero. Medidas exactas. Eso sí es saber medir. Este es el buey de donantero. Que se ahogó en la cagada. El todo es que no te pase a ti. A todos nos puede pasar. Y gamusita, perorando, se fue de culos. Le pasa a los arrogantes, a los altivos y orgullosos, a los pavos reales que se esplayan y a los sapos que se inflan. La tienda de Enriquito Bler. Había de todo, como en botica, como en el arca de Noé. Decían un letrero, peluquería y algo de foro. Se venden huevos y esta casa. ¡Qué despropósito! Anunciar es vender. La honda del taúr. Hay gente que bota la platica jugando. El juego coge, como la droga y el licor. El morciérgolo. El morciérgolo. Segatón, pero con radar. El cangarejo. ¿Tú también caminas para atrás? Los corroscos. Debemos buscar siempre lo esencial. No quedarnos en oropel y accidentes. Ir al grano. Sustantivo, no adjetivo. Y el disjunto. Todos vamos para allá. Pero es hermosa la muerte. La hermana muerte. No hay que temerle. Dios es amor y nos recibe. Él es luz. Y él es paz. No importa el gallinazo.